Hola chicos, hola chicas, bueno pues en este vídeo vengo con un vídeo de favoritos y nada, es que llevo bastante tiempo sin grabaros un vídeo de favoritos de estos que grababa antes de mes a mes y he decidido pues recopilar los productos que he estado utilizando últimamente y grabaros este vídeo el último vídeo que os subí era el de favoritos del año pasado, del año 2013 y desde octubre creo que no grabo ningún vídeo de favoritos, de los mensuales, vamos entonces en este vídeo os voy a recopilar los productos que he estado más utilizando y nada, espero que os guste y os invito a que os quedeis a verlo Bueno, pues antes de comenzar os voy a comentar que en los labios llevo el labial Vegas Ball de MAC, vale, que ya como ya estamos en primavera, pues bueno, me he puesto este labial y nada, pues os voy a contar un poquito los productos que tengo, vale voy a empezar un poquito por tratamiento, tratamiento tengo solamente un producto que os quería enseñar que os lo saqué en un haul y os expliqué un poquito sobre él pero ya que lo he estado utilizando más tiempo y demás, ya casi lo tengo terminado pues os quería dar una opinión pues más formada y es este, es este serum hidratante de Bioderma es para pues como equilibrar la hidratación de la piel contiene 40ml y la verdad es que es un serum muy ligerito te trae lo que es el pam este, el dosificador es muy muy ligerito, se absorbe muy rápido en la piel, yo tengo mi piel es grasa y lo absorbe al momento es una crema que la verdad es que me ha gustado mucho porque hidrata bastante bien la piel mi marido también la está utilizando junto conmigo y él tiene pues bastante deshidratación en la piel sobre todo en la zona de la barba y le está viniendo muy bien para los ecemitas y demás y la verdad es que le doy un día esta crema y no le puedo poner ninguna pega tiene un olor muy leve a cremita muy rico y bueno ya sabéis que los productos de Bioderma tienen una gran calidad los podéis encontrar en farmacias, en parafarmacias, en el corte inglés y demás y nada, a mi me está encantando otro producto que os quiero enseñar es un gel y bueno pues tengo varios geles de ciaja o como se pronuncie pero tengo el de galletas, de coca cola, tengo de varios olores pero el que más me gusta sin duda es el de melocotón y pera que me encanta el olor que tiene es que tiene un olor como a dependiendo de cuando me huele más a pera que a pera o manzana no sé el olor pero es muy rico además tengo un antojo de una colonia de melocotón que me las quiero comprar pero a ver si la encuentro y es que me encanta el olor es un gel que la verdad bueno pues está muy bien yo lo he hecho en mi esponjita y demás pero si que os tengo que decir que el olor en la piel pues no dura apenas te dura pues el momento del baño y ya está pero bueno la verdad es que está muy bien para bañarte y eso te relaja y demás y el olor a bien me encanta bueno pues ya voy a comenzar con maquillaje ¿vale? y en este caso os voy a enseñar este producto os lo enseñé hace poco en el último look que subí y es como una especie de BB Cream es de Benefit contiene SPF 35 y yo tengo el tono 3 ¿vale? este producto os hablé en ese vídeo y os toca hacer una review aparte me está gustando mucho porque es una BB Cream pero tiene como textura empolvada cuando se la absorbe la piel y aparte deja un acabado empolvado y no necesita de ser sellada después una vez que la ha aplicado no necesitas poner polvo y a mi es una cosa que me gusta mucho porque cuando sé que voy a por ejemplo a estar más tiempo fuera de casa o no sé o ahora ya que está el buen tiempo y hace más calorcito pues es un producto que sabes que te va a durar bastante la piel no es muy cubriente sí te cubre pero tiene una cobertura media-baja pero sí que la verdad es que está bastante bien y no te reseca la piel la verdad es que te la hidrata pero no te proporciona brillo ¿vale? hoy no la llevo puesta pero tenéis un look en el canal subido que es el look morado uno de los últimos y lo podéis ver que ahí me la aplico y podéis ver el acabado y la verdad es que me está gustando mucho, mucho, mucho os la quería enseñar pero bueno es un producto que no no llevo utilizándolo mucho tiempo llevo utilizándolo pues prácticamente un mes y la verdad es que para mí se me desea estar los favoritos después otra base de maquillaje que os quería enseñar es una base de maquillaje que aquí en el canal la review pues ha tenido mucho éxito porque bueno pues tiene muchas visitas y demás por si la queréis ver es de esta base de maquillaje y me compré el tono un gore de 75 que la verdad es que es un poquitín oscuro para el tono que yo tengo ahora pero entonces venía de de Rivera Maya entonces pues claro pues estaba más morenita y es una base de maquillaje que me proporcionó la cobertura bastante alta no tendría ni que utilizar corrector bueno en la review lo podéis ver si queréis os la dejo aquí abajo en la cajita de información es tan cubriente y se acopla también a la piel no deja efecto en polvo de cartón de cara de acartolamiento ni te reseca y aparte lo que me gusta es que aparte de la larga duración la cobertura es que no me aporta brillo en el rostro es lo que me gusta que me que me puedo llevar varias horas con ella que puedo estar sin mirar en el espejo y estar bien ¿sabéis? y bueno es una base que la verdad que la recomiendo mucho cuando salió tenía un precio baratito ahora ya la han subido vale unos 13 euros creo no sé muy bien ¿vale? y pero siempre que si miráis en primor y demás la podéis encontrar bastante baratita y bueno pues es de más factor y yo tengo el gordo en 75 que ahora me lo estoy poniendo pero tengo que difuminarlo muy bien para que no se me note ningún tipo de corte y la verdad es que me gusta tanto para aplicármela sola como para aplicármela con otro tipo de base mezclada ¿vale? y os pongo tienen 30 mil litros que la verdad es que está bastante bien y bueno yo ya la llevo casi por menos de la mitad y no descarto de comprarme un tonito menos y volverme a comprar porque me está encantando y me ha encantado todo este tiempo lo que pasa es que como he ido utilizando otra pues no la he sacado más pues voy a seguir por el rostro y os voy a enseñar este corrector que también lo he comprado nuevo es de... bueno también lo he comprado nuevo de lo que os estoy enseñando lo tenía ya hace tiempo pero este es el producto es el último producto que yo me he comprado es el borrador corrector tratamiento anti-age de Maybelline que es este y como veis pues mira como va ya la verdad es que me da la sensación de que dura bastante poco y bueno pues va con estas poquitas que no es muy higiénica pero para utilizarla o una misma pues tampoco pasa nada de esta forma también yo creo que lo podemos lo podemos lavar un poquito ¡Laila! ¡Ay! que es que no para bueno pues eso que le la hay rosquita y ya sale el producto y ya lo podemos aplicar me parece un corrector bastante hidratante y a la vez me parece que corrige bastante bien la cera lo que sí que no corrige mucho pues son los granitos las imperfecciones y demás pero yo para ese ese tipo de problemas pues lo que tengo es este corrector que es el Estudio Finish de MAC que lo que me permite es un poquito más de cobertura en las zonas pues que yo quiero y bueno este producto os lo recomiendo sale bastante baratito yo lo compré con oferta en el corte inglés y si lo bueno lo compráis en Primor y demás pues os sale bastante bien de precio lo que pasa que en la web todavía no lo tienen puesto no no lo tienen puesto vamos porque yo me lo iba a coger ahí pero como no lo tenían pues lo cogí en el corte inglés un día que estaba trabajando os cuento hay dos tonos y yo cogí el light ¿vale? y contiene vallas de goji y alosil no sé te da también que te hidrata y demás y bueno me está encantando tenéis este y otro que es blanco yo me cogí este porque el blanco era como más tratamiento y demás no sé lo mismo para la próxima vez pues pruebo el blanco que tampoco tampoco pasa nada que tenga tratamiento pues mejor yendo por los productos de rostro ya es el último de rostro os voy a enseñar el colorete que más he estado utilizando durante estos meses y es porque no muchas veces digo hoy ¿qué colorete me pongo? por ejemplo hoy sí llevo hoy llevo uno de más uno así entre una naranjita entonces cuando voy con luz que que no son tan definidos que son más naturales o por ejemplo hoy porque voy más de naranjita y me he pegado un colorete de naranjita cuando vas con luz ya me entendéis que no no es no sabéis si ponen uno más rosita más naranjita o más no sé de otro tono pues yo siempre tiro por este no sé es un colorete que a mí me tiene enamorada y es el rocatour de de Benefit es cierto que cuando lo toquete ahí con la niemita de los dedos no llama la atención para nada pero cuando lo ponéis con la brocha queda precioso te resaltan los pómulos queda muy bonito además tiene un olor es que no sé es como a perfume que me encanta el olor que tiene además te lo pones en la piel y lo hueles y es que me encanta y nada pues el rocatour de Benefit que es súper sonado pues también os lo quería enseñar y vamos a seguir voy a seguir por esto por las cejas mismo bueno pues como ya sabéis soy una auténtica enamorada del euroset Begay de MAC para la que no sepáis que es porque muchas veces pues por los nombres en inglés pues a lo mejor no sabemos que es pues es esto es el gel fijador con color de MAC vale me encanta qué pasa que al utilizarlo todos los días para ir a trabajar pues me está dando penita y digo voy a terminar acabándolo y voy a tener que comprar otro y para trabajar pues quiera que no pues me da pena y vi que Catrice pues tenía uno digo no va a ser igual pero bueno más o menos pues te podrá servir qué pasa que cuando lo probé no me gustó nada me parece que me dejaba la ceja desnuda y ha sido de ir probándolo una vez y otra vez y otra vez y ya decir me está dando los reflejos ahora que ha sido de probarlo una vez otra vez y otra vez y ya he dicho vale pues ya le he cogido el truco y me gusta a lo mejor cuando quiero un acabado pues más ceja perfecta me pongo el otro es igual igual el formato igual el color es muy parecido aunque este no tira tanto al marrón al chocolate pero no cubre igual es el que llevo hoy puesto como veis por aquí se ve que hay calvitas pero bueno yo lo veo bien y para diario y demás pues lo veo muy bien bueno de máscara de pestañas os quería hablar de una que es que me tiene enamoradita es la que yo llevo hoy vale es una máscara de pestañas que cuando os ponéis una capita va natural y cuando os ponéis dos o tres por ejemplo yo hoy llevo dos pues deja las pestañas muy 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 bonitas con mucho volumen separadita me encanta es la Better Than Sex de Too Faced es la nueva de Too Faced que es una pasada la tenéis que probar porque es una auténtica pasada yo ya la estoy terminando ya están prácticamente las últimas y bueno es una de mis máscaras de pestañas últimas que he probado que más me han gustado la verdad es que deja unas pestañas muy muy bonitas y nada os la recomiendo que la probéis si os queréis comprar alguna pues que optéis por esta porque es una maravilla si os gustan las pestañas con volumen vamos y ya por último que me quedan los productos os voy a enseñar una paleta de sombras os voy a enseñar esta que ya tenéis aquí un luz en el canal a la mía le falta la tapita ¿vale? pero bueno es la Natural Eyes de Too Faced es esta paleta tan bonita que veis aquí yo soy una apasionada de las paletas de Too Faced tienen una pigmentación muy buena y nada esta me encanta en concreto es la Natural Eyes la podéis encontrar en los stands de Corte Inglés de Sephora o en las tiendas y bueno pues es de Too Faced suelen rondar unos 35 euros más o menos el precio y calidad-precio yo veo que es una de las mejores sombras que he probado la verdad porque a mí es que me encantan y esta sobre todo es que es muy bonita esta paleta yo la veo como le falta un negro la veo como una combinación de la Naked Basic y bueno algunas sombritas más que siempre podemos compaginar para más tipos de look y es que me tiene enamorada esta paleta la utilizo prácticamente cuando me maquillo casi siempre y ya por último os voy a enseñar un labial que me tiene enamoradita perdida ya ahora ya para este tiempo me lo dejaré de poner tanto pero lo quería enseñar que ya creo que en un vídeo lo saqué pero os lo voy a enseñar otra vez es el FUNTHINK es de Benefit y es un labial super cremosito que tiene un tono precioso viene con este envase no es de lo más cómodo el envase pero la verdad es que bueno cuando ya vais gastándolo como me pasa a mí pues os parece más cómodo y bueno es un tono precioso ahí lo podéis ver no sé si lo ahí lo podéis ver bien es súper bonito dura muchísimo en el labio cada vez que me lo pongo siempre me pregunta qué labial llevo y para mí lo llevo súper cómodo se queda muy muy fijo en el labio no se escurre por gretecita ni nada y la verdad es que yo no había probado los labiales de Benefit nunca y me han encantado tengo este y otro tono pero este me gusta más y estoy totalmente encantada y este labial ha sido uno de los que más me he puesto últimamente aunque ahora llevo ya bastante bueno unas semanitas así que no me maquillo tanto que me maquillo a lo mejor pues poquitos días y nada pues esto ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo que os haya pues bueno servido las opiniones de los productos y os haya entretenido un poquito y que nada que os mando un besito muy 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 grande que perdonad si me quedo un poquito así pillada pero la verdad que ya he perdido un poquito la costumbre de grabar y que nada que si tenéis alguna duda que me lo deis por aquí abajo os mando un besote y nos vemos en el próximo vídeo chao